Tengo ahora a Axel Alder, de los otros de las leyendas del cine puertorriqueño. Tuve esta oportunidad de ver Los Condenados y me fascinó la película. Tuve la oportunidad de entrevistar a Cristina Roslo, la protagonista en el programa de Arqueticólogos. ¿Qué te pareció Cine Fiesta 2012? ¿Qué te esperas de cine puertorriqueño, Axel? Cine Fiesta me pareció cada día más fabuloso. Yo soy un ferviente admirador de la labor que hace Cine Fiesta porque me parece importantísima y es agradable que cada vez tiene más repercusión, más público, más gente joven interesándose en Cine Fiesta e interesándose en el cine en Puerto Rico. Esto es una magnífica noticia. Mis felicitaciones a todos los jóvenes y que sigan para adelante, que es bien, bien, bien importante que hagamos un cine nacional, que hagamos un cine nuestro, que hagamos un cine que muestre nuestra identidad, nuestros valores, nuestra importancia como pueblo y es lo más que puedo decir. Estoy más que contento con este décimo aniversario de Cine Fiesta. Yo estoy con ellos desde el principio y no puedo menos que felicitar a Don Luis que hace una labor y todos sus colaboradores, que son un grupo de gente extraordinaria, desinteresada, porque si esto lo estuviéramos organizando los que hacemos cine, pero lo que están organizando es gente que ama el cine y no lo hace. Y eso es mucho más meritorio todavía. Así que gracias a Cine Fiesta, gracias a la juventud de Puerto Rico que se está interesando en este campo y que se está destacando y que siga así. Y gracias a ti. Gracias, gracias a ti.